Por carreteras y calles de Culiacán, la fruta sinaloense antoja a los paladares que demandan alimentos sanos. Mangos, lichis y ciruelas, junto con llamativas cartulinas de colores fluorescentes, adornan el paso de los automovilistas. Por la carretera Anabolato y desde un precio de 15 pesos, se pueden encontrar ciruelas las cuales son ricas en vitamina C y fibra. Otra fruta regional son los mangos. Se disfrutan solos, con chile, sal y limón, o pueden utilizarse para preparar agua fresca, así como dulces. Son fuente de betacarotenos, potasio y magnesio. La lichi, originaria de China y considerada fruta exótica en muchos países, en Sinaloa se cultivan en abundancia. Cuenta la leyenda que la primer planta de lichis fue obsequiada al entonces propietario del ingenio de El Dorado, Diego Redo, a fines del siglo XIX o principios del XX, y a partir de entonces obtuvo carta de naturalización. Su sabor dulce, pulpa blanca y cáscara roja han llegado a muchos finos restaurantes del mundo. Ya sea con S o con C, disfrute en esta temporada de las ciruelas, lichis y mangos. Para las noticias e imágenes de Ernesto Cuen, reporta Damaris López.